Todo lo que pones tarda un poco en traducirse pero se traduce automáticamente La verdad es que es bastante cómodo Es bastante, bastante cómodo Ay, va por servers Ay, ya no me gusta Va por servers Esto, mira, mira como lo traduce Primero sale en coreano y luego sale en inglés pegado encima Vamos a dejarlo un rato Vamos a subir un poco el volumen Es un poco racista todo esto Vamos a poner por aquí Arc ¿Cómo se llamaba este juego? Arc ¿Cómo se llamaba este juego? No proba ¿Cómo se llamaba? Os comento un poco Este juego es una IP totalmente nueva No sé exactamente de quién Bueno, sí, sí sé Me lo estuvo comentando ayer mi colega un poquito Eh, conocéis Counterside Eh, un juego que salió hace relativamente poco para También para móviles y tal Si lo habéis probado, Counterside Es de la misma empresa que ha hecho este juego Y bueno, ahora ha salido este que está solo en coreano de momento Nosotros lo estamos jugando en inglés porque estamos haciendo chuampitas Estamos haciendo bastantes chuampitas Pero, eh, también me estuvieron comentando que todas las redes de... De este juego también tienen su versión en global Su versión de global Así que no sería nada extraño que este juego saliese No es de ninguna IP que conozcáis Es decir, no es de ningún anime tal Es una IP totalmente inventada Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Pero, oye La calidad del juego que lo estuve viendo ayer Es realmente increíble Lo estáis viendo por aquí Que el nivel de detalle que hay en los escenarios y demás Es realmente espectacular La verdad Lo único que me ha dicho Es que el concepto de re-roll ¡Dios! ¡La quiero! Espérate, ¿dónde me muevo para no molestar, tío? El concepto de re-roll ¿Dónde me voy, tío? Me voy aquí El concepto de re-roll Es un poco Complejo Porque a priori te tienes que comer Tremendo pedazo de tutorial Que dura extremadamente Vamos Dura una auténtica barbaridad Creo que son entre 20 y 25 minutos Pero Te explican muchas cosas que son necesarias Pero de momento sí que es cierto Que no te da facilidades para el re-roll No te da facilidades para el re-roll ¡Nanto! ¿Quién es el re-roll? ¡Nanto! Realmente El coreano Si tuviese que ratear idiomas asiáticos Honestamente No sé si esto es racista Pero mientras no esté en chino No me chirría tanto, tío No me chirría tanto El chino es realmente el idioma que no me termina de gustar, tío No sé, como que hay muchas Todo el rato ¿El server cuál es? Ni puta idea Flame no sé qué he pillado Porque es el que menos has escuchado Puede ser que también sea por eso Pero no sé, suena muy Todo el rato Todo el rato Vale, vamos a quitar el tutorial Si me suda la polla Si yo lo que quiero es jugar Vale El estilo de juego Es del puro estilo Fire Emblem Ya os lo estuve comentando ayer Tiene una pinta espectacular, la verdad Y es, pues eso Fire Emblem Eh, quiero mirar las skills Vale, no, es un tutorial Me obliga a hacer cosas Vale Que clica al enemigo y le pego Vale, confirmamos Pero mirad las animaciones Son realmente espectaculares Y si habéis visto los vídeos que subí De Fullmetal Alchemist Mobile Es del palo Es exactamente igual O sea, es el mismo gameplay Literalmente el mismo gameplay Si soy Soy yo Buen guiazo Vale Vamos para allá Cada personaje tiene sus Sus atributos Ay, es que estoy tapando cosas Todo el rato Tío ¿Dónde me voy? Me voy a ir a la derecha Mala suerte Aquí tapo las skills Pero suda la polla Tío Eh, cada personaje Tiene sus atributos Que aún no los No los has enseñado No son parte del tutorial Si os fijáis Ahora mismo Somos del atributo Nada O sea, no somos Somos grises Pero Si que es cierto Que cada personaje Tiene su clase Y hay distintas clases Pues Healer Como estáis viendo por aquí Eh, tanque Bueno, guerrero Entiendo Y esto entiendo Que es un rogue Vale Probamos la habilidad Y pegamos al enemigo Confirmamos Está espectacular La verdad Está espectacular Es increíble Es increíble Vete arriba a derecha Arriba a derecha No tapo nada No, supongo que no Vale Vamos para allá Y mirad Mirad esta skill Esto es lo que Ayer lo estuve viendo Un colega jugar un ratito Esta skill Vale Este personaje No nos lo van a dar No nos van a dar Este personaje Es imposible Que nos den este personaje Mirad lo que hace Está un poco rota Vale Que le da todo el mapa Es espectacular Uy, uy Las cinemáticas Les cuesta ¿Qué juego es este? Arkeland Skip más sabiduría Buen juego Vale Otra Otra stage Ahí está Daishuka Al final tiraste el de One Amigo Hay que mirar los vídeos de Youtube Que mira que subo pocos Vale Eh, healing Entiendo que me va a pedir Que cura este personaje ¿No? Correcto Vale Aquí nos explicaron un poco La mecánica de healing Ahí está Perfecto Toma Curación Y otra de regalo Me mola Me mola mucho Me mola mucho Vale Pero me falta Pero me falta la otra clase Había otra clase Vale Vale Podemos ver Que es lo que son Los personajes Dentro de Simplemente mirando El propio personaje Lo típico Esto Esto no es nada nuevo Bueno, ahora no me dejan Porque es parte del tutorial ¿No? ¡Pegarle de putiasos! Está espectacular Si sabes Si hay guilds Ni idea Ni idea No hay best chance Es espectacular Es realmente espectacular Enemizando ¡Doro! ¡Tanquéatelo! Bien mi niña Bien Toma 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 Así que no voy a decir mucho ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapa la animación De la maga! ¡Qué guapa! Se llama Belet Es prácticamente Muy parecido a Belet Los diseños De los bichos Están muy guapos Hasta la próxima ¡Eh! Si ahí no vas a entrar No entres a Genshin Ya entré Entré ayer Que entré ayer Hice las cosas ayer Tengo pados multis Te lo dije Que estuve tentado De entrar Pero tengo que entrar Más Que tengo pados multis Al banner de armas Pero no le voy a tirar Porque quiero aval Y aún así No me va a salir ¡Ay! ¡Me está dando! ¡Me está dando algo! ¡Me está dando algo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Ya es lo que hay Al final estamos utilizando Un exploit No ¿Cómo se llama? Estamos utilizando Un plugin Algo extraño Entonces Lo que hace La traducción Es traducir Por encima Es un poco extraño Pero oye Funciona Primero en coreano Y luego ¡pum! Cuando este juego Salga en inglés No necesitaremos esto Mira ya te explican Los atributos Ya te explican Los atributos ¡Pinching! Heart Skill Body Bravery Wisdom ¿Vale? Y estos son atributos Que no existen ¿Ok? Al atacar en ventaja Es un 30% más de daño Y en desventaja un 25 Menos 7DS ¡Sois unos mierdas! ¿Cómo que 7DS? Dejad de comparar cosas con el 7DS Como si lo hubiese inventado ellos Es del Blazing, el 7DS ni siquiera tenía Los 5 colores Tomad El 7DS de inicio Ni siquiera tenía los 5 colores No, es del 7DS, el 7DS es una mierda 7DS es una mierda Tenía 3 colores, ahora tiene 5 porque se quiere parecer Al Blazing, a ver si cierra ya Se parece aún más Vale Que mires cosas 7DS está vivo Mira, iba a decir una barbaridad Pero solo te voy a banear 10 minutos Otro, 10 minutos Dilo, que lo diga otro Dilo ¿Quién más? Vale, vamos para allá ¿Qué hay que decir? Nada ¡Mak! 10 minutos No, que si te baneo a ti pierdes el tag Perdéis el mod y me da pereza daroslo ¡No me desafiéis! ¡Coño! Vosotros defender al Blazing también Parece mentira Edgar, 5 minutos Que tú estás suscrito 2 Te han baneado 10 Te han baneado 10 No, a Edgar menos Que está suscrito Eh, un ban Te lo quito Y te lo vuelvo a poner Edgar, vuelve a hablar Por favor, que te tengo que banear Edgar Edgar, vuelve a hablar Pero no, permaban no ¡Marc! ¡Párate quieto! Nada más que te gusta que trolear Edgar, vuelve a hablar Por favor Se baneame Toma Dos minutos solo, eh Porque estás suscrito ¡Nunca más, eh! No faltéis al respeto al Blazing Y mi presencia Hijo de puta Oficial solo hay uno Y es una mierda Para mí es una mierda Ahora mismo está el barrio Vale, tanqueamos Oye, el plugin de traducción Está muy bien hecho Lo metemos aquí Pegamos Pegamos ¿Qué opinas del Sloughfest? Pues que Me da vergüenza ajena La verdad Cuando salga oficialmente Ya veremos si en algún momento Se pone interesante Pero Pero honestamente A mí me da bastante vergüenza ajena Espérate Que no me ha quedado claro Sí, quiero curar este sí El Sloughfest me da vergüenza ajena ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estamos? ¿Y esto qué es? Cuando usas el skill HP de allies Y ranks Descobre Tal, 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 tal Ah, te buffa Interesante Cuando usas el skill De un single ally Strong armor Defense mana Blessing of Vale, le vamos a buffar Vamos a buffar aquí Porque el daño a priori Se lo va a llevar este Ah, pues no El daño No se lo va a llevar este, ¿no? Ah Cuidado Ahora me debería hacer un extra attack No, parece que solo Solo es mecánica mía Tengo a la bicho Vale Vamos a mover Quiero mover este personaje Esto puedo pegar aquí Y desde aquí pegar Perfecto Vale, pegamos desde aquí Y vamos a mover El tanque Al lado de nuestro coleguilla Para poder pegar Pegamos desde aquí Tanqueamos La subvención es por cuando Estamos en el tutorial Cuando terminemos el tutorial Evidentemente lo probamos ¿Veis? El daño que le hace a este personaje Es irrisorio Y de hecho nos curamos Ahora pegamos por aquí Tiramos las kills Lo partimos al medio ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Ahí va! Me he muerto No sé si era el objetivo principal Supongo que no No, pero la tanque se lo carrea Se lo carrea Vamos, no le pega nada El buffo de este bicho Está rotísimo Es que el buffo Es una barbaridad Eso sí Creo que me debería tirar La otra skill De tanqueo Porque creo que ya no la tengo Ah, no Me queda un turno Me queda un turno Perfecto Me voy a meter aquí ¿Puedo pegarle desde aquí? No, no, no Quiero pegarle desde aquí No, no puedo ¿Y si me quedo aquí? Que le quiero pegar, tío No me deja Vale, pues nos seguimos quedando aquí Supongo Me cago Me cago Bueno, da igual Lo he intentado, eh Eso sí Ahora como le pega a la de la izquierda Estamos jodidos Como le pega a la vía Se muere Pégale aquí Aquí, al tanque No, a la niña no ¡Es francesa! ¡Mátala! ¡Mátala! Vale, mientras nos saquemos a la niña francesa Estamos bien La niña La niña De Francia A tomar por culo A ver, tenía pinta de rodilla, eh Una buffer de la hostia No, es muy buena, eh Muy buena, eh El problema es que es de Francia Ay, pero es distinta A la que hemos visto antes, ¿no? Ay, qué fea es Quita, quita, quita Quita, quita Ay, banner de armas Vale No entiendo que es el banner permanente Sí, vale Está el banner este azulito Y todo lo demás Este ¿Qué es esto? Ah, aquí me dan un SSR Yo tiro aquí Les sube a la polla ¿Y aquí qué puede haber? Vale, este es el típico banner de inicio Vale, me dan uno de los tres Yo quiero un SSR Me da totalmente igual Prefiero que me garanticen un personaje A ver si tenemos suerte Y nos sacamos dos Y están chulos los diseños Vamos a sacarnos unos de estos Dos, tres Vamos a tirar este multi Que nos garantiza un SSR A ver qué tal las animaciones Oh, qué bonito Mejor la otra Que me da igual Que no va a salir ¿Salen así? Qué pocho, ¿no? ¡Olé! La maga, me gusta Vale Tenemos un mago No teníamos ningún mago Me sirve Oye, qué mierda de multi El resto, ¿no? Fragmentitos Skip the video Vale Ya hemos tirado multi de inicio Ahora tenemos un SSR gratis Esta creo que es buena igualmente Sí, o sea El juego lo voy a desinstalar A ver, lo voy a desinstalar Igual, ¿no? Pero yo a este juego no voy a jugar Quiero entrar aquí, por favor Y vamos a subirla al máximo Max level El niño este SSR, ¿no? Quata suga Bink chiring Eh... De la tributo agua Me ha gustado mucho esta bicha, eh Vamos a seguir usándola Eh... Esto es Nari Ahí mira, como el Black Clover ¡Hala! ¡Claris, hija! Me gusta mucho Claris, eh Te regalan a Claris ¡Hostias! ¡Oh, Mari! Este no me gusta nada Este o esta, no sé No sé qué es No me gusta nada, eh Muy, 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 muy desagradable Esta es la buena ¡Hala, qué bonita! Es Cavendish Exactamente Lina, que es Lisa Oye, hay un montón de personajes de salida, ¿no? Este es uno de los que nos podía haber tocado ¡Ricardo! ¿Tú no tienes arma o qué? ¡Ah, va a putiasos! ¿Esta es la buena? ¿O la de arriba? Hostia, no se calla, eh La Charlotte es la buena La Charlotte Es preciosa, eh ¡Diablos! ¡Diablos! Otro Mari No me gustan los arcos Bueno, aquí los arcos no tienen por qué no gustar Asesina ¡Y yo! ¿Puedo acostarme ahí? ¿Dónde eres tú? Lo decía con el nombre ¿Dónde? Aquí en Kache 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 ¡Ay, va! ¡Qué pedante! ¡Qué desagradable! Y evidentemente llegas aquí Con personajes bastante pochillos Y en la armería ¡Ay, va! Vale ¿Qué tal, Neku? ¿Cómo estamos? Probando un jueguito nuevo Mi niña Me gusta más esta, en realidad Vale, no podemos poner marquitos Y queremos poner este Vale Creo que hay códigos Voy a mirarlo Que había códigos por el Discord Sé que había códigos por el Discord Efectivamente Archeland For you Vale, ¿successful? ¿Qué será? No lo sé Voto Archeland Y Archeland 777 Ya tengo regalitos Bueno, no son la gran cosa Pero Vale, quiero usar a la maga La maga la vamos a quitar Por el niño mierda La señorita Eh, no La tanque la seguimos usando Y quiero seguir usando a la healer ¿Dónde está? Ah, no me deja usar a la healer Ah, no, sí Que está ahí, coño Ah, los equipos son de 5 Vale, pues me quedo así Eh, atacante a distancia Que va a ser la maga Tanque, asesina, healer Me gusta Me gusta Tiene cliente de PC Lo que estoy usando yo A ver, ¿qué hace esto? Eh, hace cliente de... Vale Vale Ahí está bloqueado ¿Por qué? No, está linkeado ¿Linkeado a qué? ¿Qué significa el botoncito este de link? ¿Cómo lo tienes en inglés? Eh, hay una... Hay un plugin para tener el juego en inglés Ah, y claro Que esta la tengo al 2 Hay que tener cuidadillo Vamos a matarle Hay un plugin para tener el juego en inglés Está bastante bien, la verdad Es un detalle ¿Puedo curarla? Me da la vida para curarla, ¿no? Pero si me muevo aquí ¿Qué? Ah, y mira Puedo poner el por 2 Qué rico ¿Y desde aquí puedo curar? No, desde aquí no puedo curar Pues tengo un poco de miedo Se me puede morir la bicha No pasa nada Me cago en... Ah, eso me puede curar Puedo pillar eso y curarme ¿Es fácil ponerlo? Sí, es muy fácil, la verdad Eh... Tengo el tutorial por aquí A ver No, no lo tengo Sí, eso es un... Es un buen... Es un buen... Es un buen... Es una buena señal Si lo he podido poner yo Lo puede poner cualquier persona Yo no he utilizado este tutorial Yo he seguido el tutorial del Discord Pero mira, aquí tienes un tutorial Para hacerlo Que lo ha pasado Billu antes Vale, pegamos aquí Me podría haber movido Para evitar estar a Mele Jod, muchas gracias por el follow Joder, ahora las alertas las estoy tapando Estoy retrasado Es que aquí... Es que si no me pongo aquí Tapo cosas Vale, estoy moviendo al tanque ahora Ok Vale, nos vamos a mover aquí Vamos a tirar la skill de tanqueo Si me muevo aquí No pasa nada Pero me puedo mover aquí Y pegar Y ahora con la asesina Eh... Con la asesina Vale Ahí está el extra attack Que os mencionaba antes Vamos a pegarle a este Y nos lo quitamos de encima ¡Auuu! Dice Vale Vamos a meter un heal Y el heal se lo vamos a meter A... No puedo Bueno, pues se lo metemos al prota Está bien Ya ha borrado el juego Drogue de 30 minutos ¿No te ha gustado? A mí me está gustando mucho, tío A tomar por culo Vale, entiendo que me puedo curar, ¿verdad? ¿Puedo pegar desde aquí? A ver si la puedo matar Vale Vale, esa distancia también Vale, vamos a meter el tanque aquí Y vamos a pillar esto No A fleet full of spirit can be reactivated After device acquisition Yo vengo aquí ¿Por qué me ha quitado vida? No entiendo muy bien ¿Por qué me ha quitado vida? Vamos aquí con esta Guaiteamos Y vamos aquí con este Y guaiteamos Pero esto me ha quitado Ah, vale No, me ha quitado el quemado La vida Hay que tener cuidado Con VLT Se me va a morir Vale Lo tanqueamos Está bien Y ahora vamos a pegar Con la skill aquí Bueno, no Vamos a A favor de Vamos a intentar Por lo menos No ir a contra tipo Vamos a pegar A tomar por el culo Y habría que pegarle Con algo azul Sería lo suyo Voy a meterme por aquí No, voy a quedarme aquí De hecho ¿Pero esto qué pasa Si hago esto? Hostia, me ha jodido Ah, me da otro turno Qué guapo Me da otro turno Para el personaje Qué chulo Interesante Vale, pues nos metemos Nos metemos otro Nos metemos otro turno De estos ¡Ay, no! No Es listo Me hizo Focus A la mierda Oye, no tengo personajes azules Debería tenerlos Luego me subo Al Monger este Y ya está Me hizo Pupa Me hizo Pupita Me han dado balas Eh, para activar características De los héroes Traits El Immortal Solo es de Gris Jajajaja Tú dices Que me cago en la puta Jajajaja Jajajaja Interesante When Using the skill Obtain a secret contract After using the skill Secret contract In combat In Vale Este aquí De donde se sacan Las skills ¿Será esto La ulti? Sí El Docker y el Legends Son de distinta empresa Y de hecho Son de distinta empresa Ninguno los lleva Bandai Pero tienen el sello De Bandai ¿No? Creo que Creo que funciona Un poco así Pasivo Pasivo Answer for Fatal Blow Doce por el Tino Increase Slowed Enemies Qué curioso Extraña que no exista Para gustos Anos Exactamente Oye ¿No puedo subir A los personajes De aquí? No Parece que no Vale Esta es la raid De antes ¿No? O sea La raid Perdón El evento El evento De antes No podemos dejar Que salgan ¿Qué es esto? All allies Movil Yo pillo esto Y le pego Vale Me ha busteado La movilidad Qué guapo Ahora me muevo Más Interesante Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato ¿Y esto qué es? Vale Lo pillamos Y ahora tenemos Otro turno más De hecho Me puedo mover aquí Me puedo mover aquí Y pegarle Ah no No puedo Me tengo que acercar más Vale Pues no Nos vamos a mover aquí Otra vez Con los compis Ahora esta señorita Va a quedarse Aquí Y esta señorita La voy a poner Centrada Creo yo Sí Por aquí Más o menos Vale Vamos a gastar La skill Aquí ¿No? Pero no puedo Usarla desde cerca Me parece que no Vamos a cargarnos Al rogue No debería esquivarlo ¿Verdad? No No lo esquivo Perfecto Y esto Meterme aquí Y pegar Que desde lejos No me puedo hacer daño ¿Verdad? Está lejos Vale Perfecto Ahora Pegamos aquí Matamos Y luego nos movemos Si hace falta Hostias Que se me mete la bala Pégale Buah Se me meten Buah Que troleo Bueno Igual lo puedo matar Es rojo Igual lo puedo matar Ni de coña Buah Ni de coña Buah Que troleo Se me cuela Creo que se me cuela Ah 20 A Ah vale Vale No puedo fallar más Si fallo uno más Pierdo la partida Vale 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 Está bien Está bien Igual hay una especie de logro Que sea hacerlo Sin que pase nadie Oye El juego este está muy Muy loco O sea El juego este está muy loco Lo voy a dejar ya Porque tampoco es que le vaya a dar Mucha más importancia Al juego este Lo hemos probado Y está muy chulo Pero Pero yo creo que se va a quedar aquí Igual no sigo jugando un poco Por los loles Porque está muy bien Pero Hasta que no salga global Si es que sale No tengo intención De ganar No ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video